Bueno pues ya nos instalamos acá y miren que ricas están esas tortillas Recién hechas Recién hechas, aquí mi mamá está cocinando, está torteando Miren Con Lupita 502 Ya que ella nos invitó a bañar 505 De veras cuántos meses tiene Sara? Para cuatro hoy Para cuatro va, entonces no ha llegado a cuatro Pero va luchando Primeramente Dios Vamos a arrollar al divino Eso y usted que opina, que va a ser varón, hembra Una su nena Una su nena Que quiere usted doña Lupe Pues a mi me gustan las niñas Las nenas A mi me gustan las niñas verdad pero Este, como hay veces que uno no puede estar Como dice, escoger lo que Dios le dio Dios hace amar Entonces bienvenido sea hembra o sea varón lo mismo Uno tiene que amar los tal y como Sea hembra o sea varón Va, entonces acá está el, ¿cómo se llama? El chardo El chardo Estuardo Estuardo aquí haciéndonos agujeros para poner la parrilla Ya que pues Más tarde tenés que ganarme a los clavados Tenés que, a ver quién se tira el mejor clavado de todos Bueno, entonces la sorpresa es De que les vamos a cocinar hoy Carne asada Es un platillo muy típico Pero no deja de ser delicioso Puede que venga de muchos, muchos años atrás Pero lo antiguo es mejor Que lo moderno Porque si ustedes se dan cuenta Un celular antiguo Aguanta más que el mejor iPhone que existe Ah, sí, yo me doy cuenta Porque mi mamá tiene Tiene un celular De esos de Frijolito Ajá, frijolito Y tiene mejor señal que los que Que son caros Sí, mi mamá tiene uno también Y ya tiene como tres años va Y buena señal Y lo tiene así Calidad Buena señal Si no contesta es porque no tiene carga Lo que pasa es que esos teléfonitos Ya no tienen Whatsapp Sino que es Pero la juventud quiere solo Tablas Bueno, buenos celulares Y hay lugares donde no tienen nada Decían aunque le llamen a uno No entra llamada Sí, es cierto Pero bueno pues Entonces acá andamos para arriba Y para abajo Para arriba y para abajo Pero eso no deja de ser muy bonito Vamos a enfocar el río Por acá Hola ¿Te vas a bañar? Sí Sí Cuidado se cae ahí papá Miren ahí Ahí sí se da un subvenso Toma Alto ¿No le da miedo papá? No Aguántalo Ah, pero Ok, pero bueno Pero que no era a mí Ah, es que es para el bebé Pero aquí está más Allá está más bonita Ajá Denle descanse ahí pues Sí, es cuando se juntan Ah, sí Es que aquí Bueno Acá se junta el mapán Que es este Con el coyolate Entonces el mapán Lleva agua tibia Y el coyolate Lleva agua helada Si uno Uno se llega a bañar ahí Increíble Pero es tibia el agua Es bien tibia Y aunque haya un sol tremendo No deja de ser Eh Digamos El río que lleva agua helada No, no cambia Lleva siempre igual El agua Ajá Ajá Pero bueno Pues entonces Yo ya tengo instalada Acá mi Mi gabacha Ajá Mi gabacha Miren Que yo voy a Asar la carne Ajá Por acá voy a poner esto Yo voy a asar la carne Ajá Miren Acá está el fueguito Que ya Que ya ardió Aquí hasta las vacas Pasan Hasta las vacas Pasan ahí Nadando A ver Cómo le harán Allá van Firulais Ya Firulais Yo voy a querer ir a pasear Al otro lado Allá va saliendo No se lo llevo Si Ah ya salió Ya salió Y ya se les infló Una tortilla Ya Se había apagado el fuego Pero ahorita ya volvió Otra vez Miren que hormiguero Tiene esas Esas Ramas Y lo malo Que corren hacia el fuego No corren hacia afuera Mi mamá se trajo a la Ramona Mira A la Ramona ¿Dónde se ha comado? Allá hay un palito Pero usted le dio un leñazo No Dice que no Dice un gran leñazo Tiene Trae seña Trae seña Tal vez no me entenderán Que es un leñazo Pero es cuando uno Agarra un pedazo De madera ¿Si ve? Como esto Y lo lanza Y cabal Le dio un leñazo Bueno pues ahorita Le vamos a cocinar Un poco de carne Vamos a pasarle agua a esto Y el resto Nos la tomamos Ya hay calor Aquí viene la carne Ahí viene Aquí viene Ya me lavé las manos Ya no hay más Ya no Solo hay que esperar A que se junte Un poco más de brazos Para que yo haga más brazos ¿Verdad David? Mande Ah si ya viene bien condimentada Esta carne es la mejor Que va a comer hoy Ahí está la salida No, ya estoy 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 La carne que le voy a cocinar hoy No la encuentran Ni en Ni en ¿Cómo se llama ese restaurante? Ni en ¿Cómo se llama ese? En Changyong No ¿Es de un deón drago? No Tepanyaki Ah Un deón drago Tepanyaki Lo van a encontrar Yo creo que ahí Ahí está bueno va el fuego Sí Ahí está bueno el fuego Vamos a quemar Hermano Toma de Llega Uno tiene que aprender De todo A jugar con el fuego Porque no hay que tenerle miedo Aunque quema Pero solo con ratito Miren ya echamos las Las tortitas Las echamos Eso Eso Pues a quemarse los dedos Pues David A quemarnos los dedos Le voy a dar vuelta Como les digo Ya me lavé bien las manos Huele solo así Y ahora ya estando frita Esto va a estar buenísimo Calidad Y con el fuego Miren Luegito Luegito Y ahora ya está comiendo Tortilla con sal Ya no va Ya no va Ya no le va a dar Después que ya esté la carne Ya no le va a dar Lo que pasa es que como no le llegaba El calor hasta allá Tenemos bastante carne Para cocinar Así que Acá estoy Preparado Preparado para todo No traes el sal Los tajos de carne En el bol Por si no me dejan Aquí lo he hecho Hoy sí ¿Vas que sí? ¿Puedo o no puedo? Ya está marcada Se mira la parrilla Ahí Termino medio Bien cocido O quemado ¿No crees? Termino medio Porque se saborea más Medio quemado Medio quemado Porque bien quemado No se le va a saborear nada Medio quemado mamá ¿Te cuento algo? Mi mamá una vez Dejó un su sartén Así estaba El pollo Y solo se fue Y nos dejó ahí Desayunando Pero ya estaba Friendo pollo Me llegó visita Y se fue a atender Visita Entonces Nosotros comiendo Y el fuego Y vengo yo Voy a echar Otro pedazo Dije yo Pero no me había dado cuenta Que mi mamá De que rato Tenía su pollo ahí Como uno estaba comiendo Entonces llegó mi mamá Cuando le da vuelta Su pedazo Así Lleno de carbón Puro carbón Está Y ustedes ¿Por qué no se levantan? No Yo no me di cuenta Le doy mamá Veas que regañado Me dio Ah pero Va eso no Y así me lo comí ¿Qué crees? Bueno es mal que no fueron Los frijolitos Porque si no Dios mío Ahí si puro carbón Viera ha sido bien No se esperan Pero ahorita ya me quedo Experiencia Porque Si no la próxima Otra vez Puedo fumar Huele rico a la carne ¿Verdad? Es que la carne Es escandalosa Ahí estamos Ya hay Bracita De puro carbón Uy si Ahí está la carne Que rico huele Hasta aquí se siente Lo olorzazo Ya te imaginaste Un pedazo así De gordo Bien asadito Para chuparse los dedos Ay Dios Yo creo que trae ¿Verdad? Ese que vas a tirar ahí Solo mira Como lo voy a tirar Hasta con el estilo Así Ahí está ¿Me salió? Está al toque Ahí estamos Puro calidad Puro calidad Puro calidad Como dijiste Termino medio Ahí le estoy dando Así se ve bien rico ¿Quién dijo Que los hombres Nos cocinamos? Ay Dios A ver quién lo dijo Pero los hombres Tenemos que Ops Ahí está Ahí está Ah mira Los hombres Tenemos que aprender De todo Porque no sabemos Cuando vamos a Necesitar eso Sí es cierto Entonces A veces Cuando no esté Mamá Pues uno O cuando no está La esposa Pues uno tiene que ver ¿Qué hace? Sí porque para eso Desde pequeño Se lo enseña Mamá Uno también Sí porque papá Si te has dado cuenta Un papá Solo le enseña Le enseña a uno A trabajar ¿Verdad? ¿Verdad? A vida Así En el sol Nada más Del trabajo Se encarga Papá Pero de De la cocina De que uno No se muera De hambre La mamá La educación Y todo Ah sí La ley Toda la vida La educación El respeto Y todo eso Bien Te lo enseña a mamá Este va quedando Mira ¿Cuál le va quedando? Este Ahorita si estoy Al pendiente Para que no se me queme No vas a No te va a pasar Como las Que te pasó Con el pollo Si no No le vas a saborear Nada Ahí estamos Entonces Los invitamos A que vean Los siguientes Vídeos Acá Tanto Como de Nosotros Y de 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 tu mamá Ajá Entonces Espero nos acompañen Y gracias